Cavaliuskas de Mean Machine complicó a Crawford, y Crawford sabe que Vergil tiene todo para bajarlo de la nube. ¿Qué opinas de este comentario de la gente? Que sí, que... Dime otra vez porque de una parte no lo entiende. Básicamente dice que Cavaliuskas puso en problemas a Crawford, y que Vergil es mucho mejor que Cavaliuskas, y que Crawford por eso no quiere pelear con Vergil. Como digo yo, no, la verdad yo no sé de eso, no sé, yo nunca comparo otro con el mío, ¿verdad? Porque son diferentes, las peleas son diferentes tiempos, pero el mío sí es más fuerte que Cavaliuskas, y el mío sí está más inteligente. El mío puede boxear, él te puede pelear para adelante y para atrás si quiere. Cavaliuskas no tiene el jab que tiene el mío, y él puede cambiar el jab más rápido o más despacio, o más diferentes técnicas, pero no puedo comparar las peleas de uno a otro, porque, you know, porque el otro peleó y el mío es como... Porque no son iguales, no son iguales, no piensan iguales y no pelean iguales. Esa es la única cosa, pero el otro sí está fuerte, no diciendo que no está fuerte, sí está bien fuerte el otro Cavaliuskas. No, no, no. Tiene poder de hombre, él sí tiene poder de hombre, el mío todavía es morrillo, todavía no tiene el poder de un hombre. Deja de que ven unos 3, 4 años y le va a mirar el poder que tiene. Sí, porque finalmente los boxeadores alcanzan su ceniz boxístico como a los 28, 30. Estamos hablando de que Vergil tiene 23, eh, eh, cae. Y fíjate, eso dice que también es el niño porque tiene 22, 23, y ya lo están comparando con uno que es pound for pound. Sí. Y ahí te dice, pero nosotros estamos contentos nomás a estar haciendo el trabajo de los otros, o sea, como yo digo, mi hijo hace mucho para la gente, lo que quiere la gente mucho, la gente mexicana, latina, él quiere la gente mucho, y como yo siempre lo digo a uno desde chiquito, desde chiquito yo le dije a la gente, pero él puede decir, yo siempre le dije a Vergil, no hay nadie desde como Chávez, Óscar y Fernando Vargas, que la gente está esperando a alguien, alguien que venga, que salga del boxeo, que le salgan de ellos, alguien para, alguien orgulloso, que ellos están bien orgullosos de ellos, pero eres tú, mi hijo, yo sé que eres tú, fíjate, yo sé, porque lo siento, porque cuando él peleaba mucha gente lo quería, y sabes que no sigue mucho, fíjate, la gente de California, la gente de California no, ¿cómo lo sigue mucho? Es más, hay que aclarar, porque mucha gente piensa que es de California por ese cariño de califas, pero no, ustedes son tejanos, bueno, mexicanos, pero la gente de California lo quiere un chingo. Oh, desde los amatorios, fíjate, la gente de California siempre lo ha seguido, por eso yo a la gente de California, los digo, a toda la raza lo quiero, pero de California ellos tienen un especialista parte en el corazón por nosotros, porque siempre nos seguían desde los amatorios, fíjate, la gente de la misma ciudad de nosotros y los conocían, y yo era siete veces nacional campeón, y fíjate, no los conocían, y la gente de California siempre, la gente de California siempre se ha portado muy bueno con nosotros. ¡Qué maravilla! Estaba saludándote, pero quiero aprovechar, y no es que la gente no es importante, yo ahorita me quiero platicar, decía González, pero, ¿cuál es la pelea la que tu hijo te dice, jefe, esta es la pelea que quiero, si nos puedes decir, la que quiere ya, que dice Virgil, es la que quiero? La de Spence. Spence, sí. Él quiere de las Spence, porque él viene del mismo generoso de los otros, a Virgil, es el mismo estilo, los dos pelean igual, como digo, el otro es surdo, y las Spence, mira, acuérdense que mucha gente diría que Spence no podía boxear, hasta que boxeó. Este chamaco todavía no tiene que boxear, todavía no tiene, ahorita nomás andan presionándolos y tronándolos ahí, porque es lo más fácil, hasta que él tiene que boxear, ahí no lo va a hacer, para él es como, él viene del mismo gimnasio, del mismo coach, también para su coach, lo quiere ser para el coach que es el que se murió, y bueno, para él, es lo que él quiere, él quiere, él le quiere ganar, él sabe que Spence es alguien grande y fuerte y bueno, pero también Virgil y yo sentimos que Virgil es más fuerte y más bueno, no diciendo que me lo vamos a destruir, eso no, pero Virgil, yo digo que Virgil le gana, en que sea poquito, pero le gana, él sí le gana. Además imagínate una pelea de dos tejanos en el estadio de los vaqueros, ahí podría ser, sería una locura de taquilla y sería una pelea que cuando ya la gente pueda llegar en más cantidad, ¿no? Pues sí, eso y también como esa pelea contra Hooker era la pelea más grande en la historia de Dallas, porque nunca he tenido dos boxeadores tan altos que se están chocando ahí, y imagínate esta, y ahí sí se van a, y tú sabes cuando, y la gente sabe, cuando Rory llega, van a chingasas, ahí sí va a tirar. Ahí sí va a tirar, claro, claro. Oye, y para cerrarte, platícanos algo, alguna anécdota, algo simpático, algo que la gente no conozca, de Virgil, a lo mejor alguna cuestión simpática que, no sé, porque él es muy simpático, muy chistoso en el tema de las redes sociales, es muy sarcástico, pero para bien, o sea, te está diciendo una cosa, pero tiene tanta, le gira muy rápido la cabeza y está riendo. Es que yo y él, así estamos aquí en la casa yo y él, siempre estamos así desde chiquito, pero no sé, él es muy inteligente, digo, él la, la verdad, hay veces dice cosas que mucha gente no entiende, pero es que está muy avanzado. Exacto. Está muy avanzado. Sí, 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 sí. Si te quedas pensando, pensando, y luego se te viene la onda, pero no, él es muy inteligente, él es alguien que la gente debe ponerle ojo, porque, como digo, él lo representa muy bien a la gente mexicana y, y es todo, nomás es todo, la verdad, es todo, no sé nada más que hacer. Muy bien. Oye, pues mándale un saludo a la gente, gracias por acompañarme, lo valoro de, 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 de... Saludos a todos, mucho gusto. Adelante, compadre, que, 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 que la gente quiere mucho, y, este, pues te mando un abrazo y saludos mucho a Virgil. Muchas gracias, a ver cómo nos miramos. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo. Así cuídeme, gente. Claro que sí, cuídese. Pues ahí está el papá de Virgil Ortiz.